saluditos mi gente de youtube empezamos el nuevo año con nuevos videojuegos en esta ocasión traigo mega aquarium apenas es la primera partida que voy a jugar no lo he visto no lo he probado así que espero que disfruten de descubrir este juego conmigo me parece un juego muy atractivo ya he visto algún gameplay de él este pero bueno ahora nos tocará a nosotros hacer el gameplay ok es modo campaña vamos a empezar con el modo campaña en una dificultad normal ok no la pongo difícil porque los juegos de gestión literalmente si son un poco más complicados ganas menos y cuestan más las cosas cuando los pones en modo difícil empezamos que dice te damos la bienvenida a sunnyside se te ha pedido que construyas un pequeño acuario desde cero aquí en sunnyside antes de que los inversores te den dinero quieren estar seguros de que puedas manejarte con los controles básicos completa los objetivos que están en la parte superior derecha de la pantalla para demostrar que sabes lo que haces para obtener más información sobre un objetivo sitúa el cursor en el botón de información que hay justo a la derecha del mismo buena suerte muy bien entonces qué tenemos que hacer no me quedó claro coloque el cursor sobre el botón de información ok cámara panorámica ahí está la cámara orbital cómo la movemos mantén pulsado el botón del medio del retorno ok ahí está muy bien muy bien cámara subo pues supongo que sería la bolita ajabraja nos acercamos mucho porque nos acercamos mucho ok ahí está y volver al inicio si pierdes tu acuario puedes pulsar la tecla h en cualquier momento para volver a la entrada ok 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 supongo que nos fuimos a la chiquita ahí está bien todos estupendo acabas de desbloquear tus primeros fondos para la construcción del acuario usa el dinero para instalar los requisitos básicos del acuario puedes ver los requisitos en los nuevos objetivos que se te acaban de asignar por cierto si quieres volver a leer este o cualquier otro mensaje usa el botón que hay en la parte inferior izquierda de la pantalla es tener ok 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 construye tanques básicos donde están los tanques básicos saber que dice los tanques son el hábitat de criaturas acuáticas construye cosas usando el menú de construcción que hay en la parte izquierda de la pantalla haz clic en el botón grande con la imagen de un tanque y busque el que se llama tanque básico una vez seleccionado con el cursor en una parte vacía de tu acuario y hace ok cuál es el tanque ese es el tanque tanque básico muy bien pues vamos a poner aquí el tanque básico ahí está con un filtro básico a cada tanque o necesito dos tanques básicos ok ahí está tenemos dos tanques básicos con un filtro básico a cada tanque donde están los filtros supongo que serían estos aquí este tanque ya tiene su filtro y tiene su filtro ok pon un calentador básico a cada tanque ok aquí están los calentadores básicos estos se interconectan no verdad entonces tiene que ser así muy bien ahí está ya con eso ya tenemos el agüita filtradita y la temperatura a 18 grados centígrados mi gente ok ahora que sigue añade unas cuantas damiselas azules a cada tanque donde están los damiselas azules los peces y el resto de las criaturas son lo que traen a los visitantes del acuario claro porque si no hay peces no vamos a traer a nadie el acuario mejor jugamos fútbol a ver cuando un visitante observa tus pequeñines ganas puntos por ok hay tres tres símbolos puedes encontrar a las damiselas azules en la sección de criaturas del menú de construcción busca el botón con la imagen de un pez ok dónde está el botón con la imagen de un pez aquí está dónde añado a ver bueno este dónde añadimos un chingo pez a ver qué pasó menú qué pasó menú ok 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 estaba yo muy equivocado toda mi vida vivía equivocado irán a más irán a más cuánto cuestan estas damiselas azules le podemos añadir dos o tienen que ser más ahí está ya añadimos unas cuantas añade decoraciones a tus tanques ok vamos a ver cómo se añaden decoraciones las decoraciones tienen varias funciones los invitados prefieren los tanques con una mayor variedad de decoraciones en ellos y además algunos animales necesitan de ciertos tipos de decoración para desarrollarse encuentralos en la sección de decoración del tanque en el menú de construcción busque el botón con plantas acuáticas muy bien aquí aquí es una lechuga marina y unas rocas pequeñas muy bien ahí está una lechuga y una lechuga lo estamos haciendo algo simétrico mi gente ahí estás aquí eso ahí están muy bien construye un dispensador de pienso naranja pienso luego existo a ver los dispensadores de pienso sirven para que tu personal reúna el alimento antes de dárselo a tus criaturas puedes encontrar el dispensador de pienso naranja en la sección de equipamiento en el menú de construcción usa la rueda del ratón y q y e para girarlo ok en el menú de construcción equipamiento supongo que sería aquí donde el pienso naranja aquí está el pienso luego existo ok yo creo que aquí en medio para que esté chingón de aquí ya agarran y se lo echan a los dos dice construye una estación de herramientas desplaza la rueda del ratón para girar ok donde está la estación de herramientas aquí está eso para que estos buenas personas estén que me van a ayudar a chambear pueden agarrar la herramienta en la esquinita que no tape la vista contrata a un o una acuarista donde los contrato a ver el personal se encarga de cuidar a tus criaturas asegurándose de que comen todos los días y manteniendo el equipamiento a punto cámara con el tiempo necesitarás también personal que añada valor a la experiencia de los visitantes ok vamos a contratar payasos para que se diviertan contrata trabajadores en la ventana del personal ábrelo usando el botón con la imagen de un hombre y una mujer que se encuentra en la parte inferior de la derecha pantalla ok lo leí mal pero me entendieron ahí mero a ver donde están mi otras opciones es enrique y ana prefiero yo a ana porque es mujer me va a traer más gente es más vamos a contratar a los dos no bueno este abre el acuario donde lo abro cuando tengas todo listo abre tu acuario haciendo clic en el botón que hay en la parte inferior de la pantalla oh ya abrimos a ver a ver pásenle racita buen trabajo acuario básico está en pleno funcionamiento y tus primeros visitantes acaban de llegar cada vez que un visitante acceda a tu acuario te pagará money money para entrar además según vean tus exhibiciones te darán cierto número de puntos de ecología que te permitirán desbloquear nuevos animales para el acuario ok 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 vamos a ser unas personas ecológicas ok muy bien cerrar a ver ahí está a ver a ver morro pásale a mi acuario mijo julia julia visitante pásale mira tengo aquí este esas damiselas azules elige tu próximo proyecto de ecología ok nada más tengo una opción es un decir elige porque pues es como en la vida no puedo realmente elegir es lo que me toca es primero buen trabajo has empezado a investigar un nuevo animal la castañuela orquídea cámara esta es la castañuela orquídea mi gente se las presento cuantos más puntos de ecología ganas más irás avanzando en el proceso de desbloqueo puedes ver el proceso en la parte inferior izquierda de la pantalla ahí mero este es el proceso mi gente este es nuestro money el cash y aquí este julia este julia ya se va julia ahora viene un muchacho con lentes a ver a ver que pasa julia pásale a ver los pececitos julia eso qué maravilla de damisela ya ves desbloqueado animales perca enana de friedman ok cámara cámara acabas de desbloquear la castañuela orquídea ha llegado el momento de comprar unas cuantas para tu acuario consigue los objetivos restantes para aumentar el rango de tus criaturas ok dónde pongo pausa moviendo decoraciones sabías que puedes mover animales y decoraciones entre tanques primero selecciona el tanque con los objetivos que quieres mover después selecciona la herramienta de mover en el botón de la parte superior izquierda superior izquierda acuérdense gente ahora haz clic en el icono del objeto del objeto que quieres mover directamente bajo de la ventana del tanque muy bien muy bien muy bien a ver vamos a ver si podemos mover a estos dos a estas dos damiselas creo que ah no 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 quiero mover todo el de ese ok supongo que este sería el icono de mover échese pa'cá échese pa'cá échese pa'cá échese pa'cá a ver y ahora tenemos que poner otros peces eso bien todos mi gente bien todos ya estamos aquí al mero tiro a ver que tal les va a estos pececitos les va a toda madre están están pasándola muy bien y también la gente que está aquí este llegando mira nomás aquí tenemos a a quien es bueno este ya no es Julia el tanque 1 entrada precio a la entrada ok Javier es Javier ese es Javier y este es mi empleado y este es Julia que no se ha ido aquí se anda pasando un rato aunque nomás tengamos dos peceras es el Robin aquí tenemos a Davina día 2 muy bien día 2 o sea aquí no cerramos aquí estamos todo el día hasta los empleados se pasan un día completo ok ok y ahora que tenemos que hacer pausa el juego ahí está ya lo pausé expende tu acuario clic y arrastra expende tu acuario para hacer más espacio y poner un tanque nuevo usa la herramienta de expansión que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla busca el botón con 4 casillas ok a ver aquí en este que onda que onda porque no puedo a ver ops es aquí no era el otro era este cuánto cuesta cuánto cuesta cada casilla ahí está ahí abajito dice mi gente mis amigos ahí dice abajo yo creo que ahí ya tenemos un buen espacio construye un tanque grande clic y arrastrar un tanque pero ese es un tanque básico no es un tanque grande a ver cuánto dice que tiene que ocupar aprieta el botón izquierdo del ratón cuando construyes un tanque para estirarlo y hacerlo grande botón izquierdo mi gente acuérdense los tanques grandes te permiten tener más animales juntos pero puede ser que necesiten tener calentadores y filtros adicionales cámara cámara no me aguito a ver uy pues que grande que grande yo esperaba una mega cosa pero bueno añade un calentador y un filtro básico a tu nuevo tanque cámara cámara un filtro básico un calentadorcito ahí están al puro centavo añade algunas castañuelas arquídeas uy pues yo ya había añadido unas aquí vamos a moverlas no puedo agarrarlas todas ahí está de una en una las vamos pasando ahí están ahí están mi gente oh necesito seis ok vamos a añadirle dos más uno dos ahí están que dice que dice puede que hayas fijado en los iconos que van junto a cada animal que investigas ok ok donde donde investigo donde investigo pandilla a ver vamos a pulsar esto no no se puede ok 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 si no los cumple su salud caerá y podrán perecer ok muy bien muy bien no queremos que se nos mueran tus inversores te han proporcionado acceso a un nuevo pez llamado cromis bicolor vamos a echarle un vistazo a sus cuidados a ver que necesita prestigio genera prestigio genera ecología necesita calidad del agua del 50 como mínimo y come pienso naranja piencito come pez de banco tiene que estar en grupo del menos 4 comis bicolor ok 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 muy bien muy bien el cromis bicolor requiere de un cuidado que no habías visto hasta ahora banco de peces eso significa que tiene que estar junto a un número mínimo de miembros de su misma especie o sea son en manada demuestra que dominas los cuidados necesarios y cumple todos los requisitos necesarios del cromis bicolor en un nuevo tanque cámara cámara a ver banco de peces calidad del agua y calor muy bien este primero que nada vamos a mover el pienso de lugar aquí está el pienso el pienso luego existo y donde está el cromis bicolor ahí está uff 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 no nos caben más peces necesitaríamos ampliar ampliar la pecerita no la puedo ampliar tanque básico no ok 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 entonces lo que tendremos que hacer es ponerlo en otra ubicación porque o podemos demoler este ok ok vamos a hacer una cosa vamos a pasar estos cromis bicolor que están aquí los vamos a pasar para allá ahí está no se mueren no se mueren por un ratito que estén ahí catorreando con con otros chavos a ver y este lo vamos a demoler si oh oh no 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 tenemos que mover también las cosas a ver una lechuga para allá y unas y un y unas piedritas también se van a ir para allá bien todos y era nomás ahí están los pececitos están bien contentos lo tengo en pausa porque si no pasa mucho tiempo y puede que se me mueran ahí sí los peces ok ahí está lo hemos vendido y ahora ponemos uno más grande mira nomás mira nomás mi gente que ocupan del agua que hace este esa es la temperatura ok vamos a intentar acondicionar estaría muy chingón que pudiéramos arrastrar a los peces nada más y no andar dándoles click en todo ok muy bien muy bien mi gente necesitamos donde está lo que necesitamos creo que es esto ahí está filtro básico ahí tenemos un filtro básico muy bien creo que ahí ya está están a toda madre los peces este ok vamos a meterle otros muy bien alcanza el rango 2 muy bien vamos a alcanzar el rango 2 mi gente my people vamos a alcanzar el rango 2 ahora si ya podemos quitar la pausa ok dice ahora que ya tienes unas cuantas superficies distintas en tu acuario deberías poder subir el nivel pronto al subir el nivel se desbloquearán inmediatamente equipamentos e instalaciones nuevas también aumentará el abanico de animales que puedes investigar yo no sé dónde investigar todavía lo sigo buscando pero la cosa no acaba aquí cuando más subas de rango más visitantes atraerás y más estarán dispuestos a pagar por acceder a tu acuario cámara cámara subir de nivel es el resultado de generar puntos de prestigio ganas puntos de prestigio cada vez que los visitantes disfrutan de tu acuario hay muchas formas de obtener puntos de prestigio pero la mayoría tienen que ver con tus animales tanques y decoraciones tu siguiente objetivo es subir de rango lo que te permitirá desbloquear a los animales que te hacen falta para cumplir los objetivos restantes cámara este entonces a ver que pasa aquí con esto del pienso ahí está yo creo que necesitamos ya contratar a otra persona eso ya subimos de rango bien hemos cumplido esa misión y desbloqueamos la damisela rosa puerta de personal combi mini que es eso el combi mini realiza funciones de calentado y filtrado por lo que te ahorra espacio y mantenimiento pero solo sirve para tanques pequeños cámara uvas del mar saben tan bien como parecen y encima son comestibles y el tronco de deriva este trozo de madera descuidado es el refugio ideal para pequeños animales a los que les gustan las cavidades uuuh las cavidades a ver dice ahora que eres rango 2 tienes acceso a más animales desbloquealos uno por uno y asegúrate de echarle un ojo a sus cuidados necesarios muy bien muy bien elige tu próximo proyecto de ecología pues elige tanto así como elegir no lo creo pero vamos a seleccionar el que nos están ordenando eh, 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 eh el pienso, el pienso, el pienso hay que mover el pienso el mentao pienso ahí está ya, hemos movido el pienso y ahora vamos a mover el filtro y vamos a mover el calentador a ver yo creo que vamos a meterle más peces aquí todavía le caben unos cuantos el cromis bicolor ahí está ahí ya se llenó uff, 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 uff una pausa una pausa necesitamos otro filtro ahí está mira nada más mira nada más no se mueren ni nada ahí está tenemos que desbloquear la damisela rosa conseguir una damisela rosa y cumplir todos los requisitos de la damisela rosa ya desbloqueamos la damisela rosa eso fue muy fácil él necesita agua pura comer pienso y está miedoso ok muy bien la damisela rosa es un pez miedoso mi gente has desbloqueado la damisela rosa vamos a echarle un ojo ya le eché un ojo gracias juego la damisela rosa es una belleza algo tímida en otras palabras es un pez miedoso mejor no ponerlo con peces dominantes cámara, cámara lo que pasa aquí es que me estoy estorbando con todas las cosas vamos a volver a mover el pienso lo vamos a poner aquí ya ahí está ahí está bien contento el pienso es más antes de eso vamos a a meterle decoración vamos a meter aquí unas uh mira nada más que belleza papirrin unas uvas del mar que óvolas eh un tronquito acá a la deriva mira pinche pinche estan que chingón que quedó mira nada más aquí están mis mis estos multicolor ok ahora vamos a construir aquí otro pequeño tanque ahí está y que le vamos a meter a este tanque damiselas rosas pero antes vamos a poner el filtro y todos estos asuntos filtro básico ahí tiene su filtro básico ahora vamos a meter el calentador básico muy bien y ahora vamos a meter a los pececitos eso perca enana de Friedman este es este es el bueno para los cuates la damisela rosa ah no no es este el que queríamos eh aquí me falta un pescado que onda damisela azul damisela rosa ah pues es que no era la damisela rosa que equivocado estuve toda mi vida elige tu próximo proyecto de ecología ok el perca enana neón este pez es extremadamente agresivo uff eh otros compañeros este más dóciles puede incluso ah los va a destripar ok elegir ahora ahí está mi próximo proyecto el próximo proyecto donde está mi nivel donde voy subiendo de nivel ok 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 ahí está donde contrataba yo el personal aquí contratar a quien contratamos a Enrique o a Willy madre mía Willy vamos a contratar a madre mía Willy aunque Enrique es mejor en mantenimiento pero bueno vamos vámonos por Willy como va ese pienso muy bien el pienso luego existo ahí va ok estamos ahí este recibiendo puntos la damisela rosa vamos a agregar aquí una damiselilla rosilla eso y estos ocupan bien poquito eh nada más que he diseñado muchos ahorita va a empezar a pedir más cuidados pero no creo que todavía le caben al menos unos dos ahí está ahí ya es el límite y vamos a agregarle un poquito de decoración vamos a echarle aquí una lechuguita marina ahí está y otra por aquí ok ya desbloqueamos al perca enana neón ese es un pez agresivo va a tener que tener su propio espacio aparte tiene bastante carácter son criaturas dominantes y aterrorizan a los peces que sean miedosos como la damisela rosa muy bien muy bien es un bully este pez ese es el pez bully vamos a agregar un troncónido pero aquí al fondo al fondue ahí está y ahora vamos a agregar este jugas de mar no unas piedras un pequeño peñascón ahí está se mira bonito no se mira bonito mi gente con lo que tenemos estamos haciendo buenas cosas buenas cosas pandilla estamos haciendo es momento de expandirnos igual estamos ganando buen dinero este vamos a expandirnos vamos a ampliar el changarrito mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer aquí como un pinche pasillito para que se vea bien bien pipiris nice mi gente era nada más que olas debería ser yo decorador de interiores mi gente oh ya queda acá como un VIP mira nada más mira nada más le vamos dando una forma novedosa a nuestro acuario aquí hay unos morros se van a perder los morros a ver morros todavía no hay peces ahí aguantenme las carnes lo vamos a poner de la pared para allá por la simple razón de que me puedo expandir más para acá ok aquí vamos a ocupar un pequeño filtro básico a ver 16 18 creo que este está perfecto pero a ver el combi ahí está porque combina o sea combina lo mejor de dos mundos y dónde están esos pececitos que vamos a agregar ahora pandilla damisela rosa no ese es el enana león ok vamos a estudiar ahora al cirujano amarillo a ver qué onda con este pez le encanta la planta cámara cámara ese es adicto es adicto a la planta y necesita una buena calidad del agua ok vamos a investigarlo muy bien muy bien cómo va el pienso hay chis hay chis no lo veo ahí está 200 está full está full el pienso mi gente es más vamos a mover ahora el pienso del lugar lo vamos a poner aquí en pasillo me parece una muy acertada decisión como está el agua está bien a ver vamos a echarle otro perca enana león eso aguanta uno más eso mira nada más cómo aguantan barra estos pececitos decoraciones ya quiero desbloquear más decoraciones esos peces son agresivos pero les vamos a poner su su buena vegetación muy bien muy bien ahí disculpen si pongo el menú a cada rato pero es que pulso la tecla esc que es la que normalmente se usa para salir de algo pero ya nada más que nos coordinemos bien al millón mi gente y le vamos a agregar unas roquillas unas roquillas ahí ahí nomás unas roquillas que haga palos mi gente y unas lechugas por qué no una lechuguita espérate te estoy poniendo lechugas hombre a ver dice cirujanos amarillos has desbloqueado el cirujano amarillo vamos a verlo de cerca ya lo estoy viendo de cerca muchas gracias juego los requisitos en cuanto a la calidad del agua del cirujano amarillo son bastante más altos que los del resto de animales así que necesitarás más filtros o menos peces en el tanque para cumplirlos date cuenta de que también come un tipo distinto de comida así que no te olvides de poner un dispensador de pienso verde para que tu personal pueda darle de comer cámara por último al cirujano amarillo le gustan las plantas así que ponlo en un tanque en el que haya al menos una planta por pez cirujano cámara a ver voy a poner pausa porque no quiero acá regar el tepache mi gente ahí está la pausa ok ocupamos ampliar el lugar primero que nada pero también ocupamos poner pienso verde mira aquí podemos sacar otro pasillo otro pasillo para acá mi gente como la ven para que quede a todo dar de cuantos cuadros es esto el pasillo es de 4 4 por 3 vamos a tener que reubicar ese estanque yo creo oh no 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 vamos a hacer otra cosa ah porque te construiste a ver muy bien estamos aquí desperdiciando mucho espacio entonces se me hace que vamos a ampliar el acuario por este lado igual pasillo de 3 vamos a dejar como un cuadro así muerto en la mera orilla ahí está mira nada más se mira bonito no se mira así como que ah le pensaron ahí para que la gente dé vueltas para que la gente dé vueltas y se entretenga más a ver porque no me contratan para decorar un centro comercial pandilla a ver ahí está mira nada más mira nada más y el pienso verde donde está el pienso verde el mentao pienso verde aquí está el pienso verde lo vamos a poner aquí al ladito hasta aparecen botes de basura eso ok 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 está todo perfecto estas uvas del mar equivalen a 5 muy bien donde están los filtros aquí están los filtros vamos a usar el combinado combinado papirrin y vamos a echarle cirujanos amarillos otro cirujanito eso vamos si ponemos otro vamos a tener que poner otro filtro por el agua ahí está a ver mira nada más mira nada más pandilla aquí están estos peces dándonos dinero a ver ahora vamos a meterle unas lechuguillas ahí en este no le vamos a poner piedras le vamos a meter el tronco mira ya desbloqueamos más animales el soldado raya negra mira nada más rescatando al soldado raya negra a ver ok este de que onda le encanta la cueva uff no le gustan las luces no se puede colocar en un acuario con iluminación uy uy perdón a ver todo lo demás está normal muy bien muy bien muy bien aquí nos dice el juego que el soldado es nocturno así que prefiere tener una cavidad en la que meterse pues aquí no a ver al llegar al rango 2 has desbloqueado la decoración de cavidad de madera la que aporta esta cosa no te olvides de añadirla al tanque de tu soldado raya negra también toma en cuenta que le gustan las lámparas ah que no le gustan las lámparas no tienes que preocuparte por eso ahora ahora sí que me lo están pasando pero más tarde tendrás que iluminar tus tanques para cumplir con los cuidados de ciertas plantas y corales así que mejor que alejes a este pez de ese tipo de tanques cámara cámara camarón camarón mira que aquí nos cabe aquí nos cabe muy bien oh es más vamos a cerrar esta pared ahí está y ya esto quedó como una pared en la que puedo colocar un estanque recargadito que doble ahí está necesitamos un pequeño tanque o podemos nomás poner una puerta de personal yo diría que podríamos poner sillitas o algo para la raza ok uno de tus equipamientos se ha roto oh dios mío que hacemos esto producirá que se vaya perdiendo la efectividad poco a poco un miembro del personal con un rol de reparación será automáticamente con un kit de herramientas y solucionará el problema si fallan demasiadas partes del equipamiento puede que quieras contratar más personal construir estaciones de herramientas aumentar la prioridad de las habilidades de reparación a los miembros de tu equipo cámara vamos a contratar a otro a ver tenemos aquí Enrique Enrique contratado Enrique ya estás Enrique ya te ha contratado Enrique mi gente y vamos a poner el troncónido aquí al fondue al fondue escondidicho ahí caben tres peces escondidos el soldado raya negra pero necesitamos filtros antes de eso el chombi el chombi mini ahí está ahora sí soldado raya negra a la guerra soldado uno de tus visitantes está al borde del agotamiento construye bancas cámara eso es lo que estaba yo buscando enhorabuena no se nos vaya a desmayar que digan una coca se le bajó la presión mira por ejemplo ahí se pueden sentar ahí no estorban aquí tampoco mira nada más a ver vamos a ver quién es el primero que se sienta este este quién es cómo se llama María a ver mira María se va a sentar se va a sentar María bien todos mira nomás ya está descansando está echando la hueva pandilla a ver el soldado raya negra necesito construir otro banco dónde será un buen sitio para construir otro banco aquí mero mira nomás el acuario tiene una pinta genial tu desafío final es alcanzar la cantidad objetivo de prestigio y mantenerla durante cierto periodo de tiempo cámara cámara para eso estamos aquí aquí vamos a meterle otros otros soldados rayos negros ahí está ya con esos tres ya lo hacemos vamos a agregar decoración así le podemos poner a este las cositas y las piedritas unas piedritas aquí escondiditas ahí están y ahora vamos a agregar esta lechuga una lechuga una lechuga para que coman los pescados mira nomás ahí están pasándola a todo dar a todo dar los visitantes gana 70 pues ahí está estoy ganando bastante qué piensan los visitantes qué maravilla soldado de raya negra eso mira nomás qué maravilla cómo es mi color cámara 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 pandilla para eso estamos aquí para eso pusimos el changarrito del acuario para que digan que sí les gusta eh pero este se mira muy solo aquí cuando algo se mira muy solo hay que echarle un tronco o no ya fueron muchos troncos vamos a echarle un chingo de lechugas ahí está y poco más ya no le puedo poner más cosas pero ya quedó miren ya quedó el puro centavo pandilla ahí está una vista más panorámica ya nomás estamos esperando a completar esta misión y ya procederemos a concluir el primer episodio de Megacuarium mi gente espero que les haya gustado yo me la pasé la verdad muy entretenido es un juego bonito de gestión como me gustan para los que no sepan me gustan mucho los juegos de gestión este y más adelante pues pienso traer juegos de gestión la verdad es algo que me gusta demasiado entonces mi gente pues ya saben denle su like al video suscríbanse en el canal si quieren si pueden si les ha gustado el video y no olviden seguirme en facebook que es donde estoy más activo haciendo streams pandilla ya se la saben entonces pues ya nada más ahorita en 45 segundos estaremos concluyendo la primera etapa este y pues vamos a echar un ojo a ver mira a nuestros peces estos quedamos que era como se llama como se llama no este no es el soldado aquí están eso el perca enana neón estos son los pececitos neón pandilla y tenemos una visitante que se llama bella ese es el cirujano el el cirujano amarillo mi gente ese es el cirujano amarillo por aquí tenemos al soldado raya negra en esta otra pecera tenemos a la damisela rosa he ganado ahí está pandilla ahí está mi gente le has construido un pequeño gran acuario a Sunnyside y la gente empieza a prestarle atención ha recibido una oferta de trabajo para hacer un acuario más grande en Northwoods puedes quedarte aquí en Sunnyside construyendo todo el tiempo que quieras este mensaje se guardará en tu registro de mensajes al que puedes acceder en el botón de la parte inferior izquierda hasta que lo tengas todo preparado cuando quieras echar un vistazo a cosas más grandes y molonas y molonas tío dímelo todo listo ok cerrar y les está dando un repasito por los peces miren nada más oh no sabía que se podía esta vista que onda que onda empleado me arruinas la vista hijo a ver ese es ese es el pez enana de Friedman o algo así y a ver estos cuáles eran ahí está miren nada más ese es el bicolor miren nada más mi gente ya al último descubrimos esta vista tan chingona miren nada más se mira bien perro y ya nada más nos falta un pececito por explorar que vienen siendo estos estos eran la damisela azul fueron de los primeros peces que tuvimos miren nada más ahí está toda la pandilla mira este es Enrique ahí va Enrique con las herramientas miren nada más qué bonito mi gente qué bonito está quedando este changarrito espero que les haya gustado ah espérense espérense vamos a ver aquí qué está pasando doctor García aquí se van a morir los peces necesitamos otro calentador básico ah no lo están reparando ahí está ok muy bien entonces banda pues ya quedamos ya quedamos banda que le van a dar su like para seguir aquí este haciendo unos divertidísimos gameplays para ustedes pandilla yo me la paso a toda madre espero que ustedes también un saludo mi gente y ya está ahí nos guachamos